¿Qué necesitan exactamente de Raquel? Necesitamos que ella y el resto de las chicas hagan la denuncia. Es evidente que esta prenda es de la princesa. ¿Y usted puede hacer algo con eso? Yo volví a nacer el día que te conocí en ese barco. Ah, dices esto, pero duermes con novia suya. Quiero que traiga a los hermanitos de esa polaca. Que los traiga de Europa. Se van a estar muriendo de hambre. ¿Qué es esto? Lucía. ¿Qué? Yo, cartera. ¿Qué haces con esto? La única mujer que me gusta, sos vos.